Un día por las montañas Apareció un peregrino Apareció un peregrino Se fue acercando a la gente Acariciando a los niños Acariciando a los niños Ahí lo tienen en pantalla, señoras y señores Un momento inolvidable En nuestros corazones La presencia del máximo jefe de la Iglesia Católica Bienvenido Suo pontífice Juan Pablo II a Maracaibo Soy amigo Y va diciendo Por los caminos Amigo soy Soy amigo 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 Por los caminos